¿Qué pasa? No sé si me queréis decir algo. ¿Qué pasa? Coño. Ahora. ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahora me siento energizado. Vale, te voy a decir. A curiosidad, te digo. Estoy como con cuidado. Lo voy a hacer. No, no, no. No, no, no. No, no, no. He roto la moto. Bueno. Hostia, pues. Hostia, pues. Hostia, pues. Hostia, pues. Hostia, pues. Hostia, pues. ¡Suscríbete! 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 Vale, me dice lo de los campamentos ¡Joder! Pero si me esta a tomar por culo ¿Cómo? No, porque me estan enviando a tomar por culo A veces pasa Yo tengo que ir a patita No Pues saltad Es que no se como se llama Pues saltad No, porque me he ido a tomar por culo No, porque me he ido a tomar por culo Ah, tiene magia Ya tengo que ir a patita Gracias Normal que encontramos... De nada Una fábrica de conservas que no terminó destruida Las paredes parecen bastante resistentes Así que deberían mantener a los zombies a raya durante un tiempo Martín abrió la puerta con una palanca Y encontró algunas conservas que todavía pueden comerse Caballan salsa de tomate Parece que los niños están de suerte Creo que... Dazon Está impresionado con mis habilidades Con la lanza Y me pidió que le enseñe ¿Por qué no? Me alegro de que haya gente joven Que se interese por las artes marciales antiguas Sin embargo, pareció un poco confundido Cuando empecé a hablar de los 6 empujes Supongo que las antiguas artes marciales orientales Son mucho para él en este momento Hombre, es posible No 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 ¡Gracias! Déjame verificar qué está en la caja. Vale. Wow. 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 You can do it. Can't wait. Bye. Bye. Vale Es que me he resfriado Vaya tela Ya somos dos Hace fresco Hace fresquito Se nos pasa por ir de acá Eso es lo típico, ¿no? Eso te pasa por otra vez con las maquinitas No juego Eso me pasaba a mí antes Cuando no juega casi ¿Sabes? Eso te pasa por estar todo el día con las maquinitas Y yo En plan Ojalá Ojalá fuese por ser eso Ah, mierda Quiero aprementar Bueno Bajamos Bajamos para abajo No subamos para arriba Bajando para abajo Bajando para abajo Todo que no hay ningún picho a mi alrededor Ah, el amao Vale Hoy sí Hoas Tienes 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 ¡Muy bien! Estas van a replantar mi caja de bandidos. Vale, gracias. ¿Qué? Nada. Estaba viendo una cosa. Ah, vale. Nada. Pensando, estoy pensando. Pensando, pensando. Pensando pensamientos. Sí. No sé... Yo estuve... Nada. No, 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 no. No, 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 no. Ah, bueno. Suministros. O para mí. No creo que sea muy buena de acercarse por ahí, teniendo en cuenta la cantidad de zombies que hay. ¡Ay, mira! ¡Un bandita rojo! ¡Qué monito! No puedo pegarle. No puedo pegarle a la panca, ¿no? No puedo pegarle a la panca, ¿no? No puedo pegarle a la panca, ¿no? No puedo pegarle. No puedo ver. No puedo pegarle. No puedo pegarle a la panca, ¿no? No puedo pegarle al kendi de la panca, ¿no? No puedo pegarle al làmutec. A awkward time in between. A awkward time in between themuş of the monsters. H юr, rhack możemy lezarle al 느quesna. Eh... Me perdió. Se ha perdido. Sí, me perdió. Casi la madre. Me perdió, pero me perdió de una forma muy heavy, muy heavy, muy heavy ¿Eso? ¿Pero cómo te puedes perder en un juego que se ha preparado para móviles? ¿Esta mía? No sé, dime tú ¡Heso de puta, carroñero!